Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua continúa atrayendo la atención y preocupación de más de 30 países miembros de la Organización de Estados Americanos, según afirmaciones del ex-representante de Managua ante este organismo, Arturo Macfield. Esta situación, calificada como importante por expertos, pone de manifiesto la soledad en la que se encuentra el régimen de Ortega, careciendo de aliados que puedan bloquear o frenar la discusión sobre la situación en el país, como suele ocurrir con dictaduras como la de Cuba y Venezuela, que cuentan con el respaldo de sus propios aliados. En contraste, Nicaragua se enfrenta a un escenario donde más de 30 países de América Latina expresan su respaldo al pueblo nicaragüense, reafirmando que no han olvidado la crisis en el país centroamericano y manteniendo la presión a través de iniciativas como el proyecto de seguimiento de la situación en Nicaragua, auspiciado por países como Canadá, Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Uruguay. Esta iniciativa, respaldada por una resolución que disuelve el grupo de trabajo previamente creado para Nicaragua dentro de la OEA, demuestra que la crisis en Nicaragua sigue siendo un tema central en el ámbito interamericano, a pesar de que el régimen sandinista abandonara la organización en noviembre del año pasado. La sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, programada para este miércoles 3 de abril, es el último capítulo de esta historia que mantiene en vilo a la región, evidenciando la importancia estratégica que tiene Nicaragua en el panorama político y diplomático de América Latina. Más de 30 países, miembros de la Organización de Estados Americanos, siguen preocupados por la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, asegura el exrepresentante de Nicaragua ante ese organismo Arturo Macfield, lo cual debe ser considerado como importante. Ortega está solo y no tiene amigos. Generalmente cuando se convocan estas sesiones, en el caso de Cuba, la dictadura de Cuba y la dictadura de Venezuela, inmediatamente los amigos de Cuba y Venezuela bloquean todo y no se aborde el tema. No importa que hayan protestas en Cuba, no importa que se esté cocinando un fraude electoral en Venezuela, el tema no se toca porque estos países tienen amigos, tienen aliados. En el caso de Ortega no tiene amigos ni tiene aliados, está solitario. El denominado proyecto seguimiento de la situación de Nicaragua fue convocado por Canadá y respaldado por Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Uruguay. La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha tenido que dar marcha atrás en sus draconianas políticas que obligaban a los médicos residentes a servir al régimen durante una década tras concluir sus especialidades, bajo amenaza de pagar una multa exorbitante de 2.2 millones de Córdobas. Esta vergonzosa medida fue anulada mediante la resolución ministerial 258-2024, que declara nulos todos los acuerdos y contratos firmados en el año en curso entre el Ministerio de Salud, Minsa y los médicos residentes. Sin embargo, este giro en la política represiva del gobierno no ocurrió por voluntad propia, sino como respuesta a la presión y repudio público generado por la comunidad médica y la opinión nacional e internacional. La revocación de estas medidas coercitivas se formalizó durante la ceremonia de apertura de entrega de especialidades médicas quirúrgicas 2024-2028, un acto que, irónicamente, buscaba dar una imagen de progreso y compromiso con la salud mientras se perpetuaban prácticas autoritarias y abusivas. Los dictadores Ortega y Murillo justificaron la derogación argumentando que los médicos, al culminar sus estudios, tienen la libertad de elegir dónde ejercer su profesión, ya sea en entidades estatales o privadas. Este vergonzoso episodio pone de manifiesto la naturaleza opresiva y coercitiva del régimen, que no escatima en imponer condiciones inhumanas y violatorias de los derechos laborales y humanos básicos para mantener su control sobre la población y el sistema de salud. La reciente medida que obliga a los médicos residentes a laburar por 10 años posterior a finalizar la especialidad o, de lo contrario, pagar una multa de 2.2 millones de córdobas fue revocada por la dictadura Ortega-Murillo. Dejar sin efecto e invalidar los acuerdos y contratos firmados durante el año 12.024 entre el MINSA y los médicos residentes que ingresan y que egresan del presente año, expone la resolución ministerial número 158.12.024. La orden de revocación fue girada por los dictadores nicaragüenses, quienes alegaron que cada médico, al terminar su especialidad, está en disposición de trabajar al Estado u otro centro privado que deseen, una posibilidad que les fue negada anteriormente. En un estremecedor y descarado acto de negación histórica, la vocera de la dictadura sandinista, Rosario Murillo, desató su furia este 1 de abril, coincidiendo con el inicio del mes que marca el sexto aniversario de las protestas que clamaban el fin del régimen orteguista y que, de manera brutal, cegaron la vida de más de 350 jóvenes manifestantes. En medio de la conmemoración de estos trágicos acontecimientos, Murillo proclamó su lema de manera desafiante, asegurando que no pudieron ni podrán, arrogándose la autoría de una supuesta paz que ha sido manchada por la sangre de inocentes, la persecución despiadada, secuestros, desapariciones y hostigamientos sistemáticos contra la iglesia católica y la oposición. Ignorando las atrocidades cometidas por su régimen, Murillo se atrevió a afirmar que su gobierno ha liberado a Nicaragua de la maldad y la perversión, tildando a los manifestantes opositores como malévolos, irresponsables de las miserias humanas. Esta retórica delirante y manipuladora intenta ocultar la verdadera historia de represión y violencia que ha caracterizado al gobierno de Ortega Murillo, cuyas manos están impregnadas de la sangre de aquellos que se atrevieron a levantar su voz en busca de justicia y democracia. En un intento por blanquear su imagen, la Asamblea Nacional de Nicaragua incluso ha decretado el 19 de abril como el Día Nacional de la Paz, un insulto a la memoria de las víctimas y un desprecio a la lucha por los derechos humanos en el país. Sin embargo, la comunidad nicaragüense en el exilio, especialmente en ciudades como Miami y Los Ángeles, ha decidido recordar y honrar a las víctimas con marchas, misas y llamados a la justicia y la democracia, demostrando que la resistencia y la memoria son más fuertes que la propaganda y la manipulación de un régimen autoritario sediento de poder y control absoluto. No podemos olvidar a quienes han querido destruir la patria. Este primero de abril, la vocera de la dictadura sandinista Rosario Murillo reaccionó furibunda en el primer día del mes en que se conmemora el sexto aniversario de las protestas antigubernamentales por exigir el fin del régimen orteguista que asesinó a más de 350 jóvenes manifestantes en el 2018. Y este es el mes, un mes de celebración honrosa y gloriosa de esa paz que ni pudieron ni podrán arrebatar. Celebramos en grande la paz, la paz que Dios nota, la paz por la que luchamos, la paz que reconquistamos frente a la maldad, a la perversión, a los malévolos, frente a la miseria humana. Se alzó la vida, se alzó el espíritu, se alzó la mano de Dios que dijo basta, que dijo basta. La justicia nicaragüense ha desatado una persecución sin precedentes contra los miembros de la iglesia Puerta de la Montaña, acusándolos de formar parte de una red de blanqueo de capitales. Esta saga comenzó en diciembre con la detención de 11 pastores nicaragüenses vinculados a esta iglesia, quienes posteriormente fueron condenados a penas de hasta 15 años de cárcel. Sin embargo, la batalla legal no ha hecho más que comenzar, ya que la iglesia estadounidense Puerta de la Montaña ha apelado a estas condenas, liderada por el pastor John Britton Hancock, quien denunció vehementemente los cargos y aseguró estar trabajando con el gobierno de Estados Unidos para defender a sus pastores, las autoridades nicaragüenses, en una movida controversial. También han solicitado la captura del propio Hancock y de dos de sus familiares, acusándolos de fundar empresas privadas para recibir dinero de origen desconocido, el cual, según la fiscalía, era desviado para beneficio personal en lugar de ser utilizado para los fines altruistas del ministerio Puerta de la Montaña. Esta situación ha generado una multa astronómica de 80 millones de dólares para cada uno de los condenados, lo que representa una suma casi inimaginable de mil millones de dólares en total. Hancock denunció que ninguno de los acusados pudo estar presente durante el juicio y que fueron condenados a través de una transmisión de video en vivo, cuestionando así la legitimidad y transparencia del proceso legal. A pesar de este duro golpe, Hancock afirmó que la Iglesia ha presentado una apelación y que seguirá luchando por la liberación de los misioneros encarcelados a través de los canales gubernamentales estadounidenses e internacionales. Con un tono de confianza en la justicia divina, Hancock concluyó que Dios tendrá la última palabra en esta batalla legal y moral que ha sacudido tanto a la comunidad religiosa como al sistema judicial de Nicaragua. La organización evangélica estadounidense Puerta de la Montaña rechazó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua de sentenciar a 11 misioneros nicaragüenses a penas de entre 12 y 15 años de cárcel por el supuesto delito de lavado de dinero. John Britton, presidente de Puerta de la Montaña, explicó que el dinero que entró a Nicaragua por parte del Ministerio Evangélico fue legítimo. Son inocentes. El dinero llegó del Ministerio Puerta de la Montaña con sede en Estados Unidos. El gobierno de Nicaragua revisó cada dólar que ingresó al país. Ellos autorizaron cada una de las transferencias mensuales. El misionero estadounidense manifestó que ha solicitado ayuda al gobierno de su país para lograr la liberación de los 11 religiosos. Me he reunido con 10 senadores, 70 representantes y con el Departamento de Estado. Muchos están atentos, conocen el caso y están tratando de ayudarnos. Y este grupo está creciendo.